Cerca de la entrada al cementerio municipal de Pérez de León se construyó esta fuente, la cual vino a dar tranquilidad a quienes llegan a este lugar a estar con sus seres queridos que ya partieron de este mundo. Lorena Godínez, encargada del cementerio, dijo que como funcionarios se plantearon la idea de contar con una fuente, para hacer el espacio más agradable. Bueno, este proyecto se debió a que la municipalidad, bueno, aquí en el cementerio, siempre estamos innovando, tratando de hacer cosas bonitas para que los usuarios se sientan conformes, a gustos con el servicio que se les presta. Entonces, una de las ideas que se nos vino fue hacer esta fuente, aquí en conjunto con mis compañeros, tratamos de ver qué proyecto nuevo hacíamos y ocupamos este espaciecito que se ve acá y pusimos esta fuente que diera con la capilla. Nunca había habido una fuente, por ello se tomó la iniciativa. Ha habido una fuente, hasta ahora se realizó, como les explico, acá desde que se tomó la administración, en el 2004, de mi parte, hemos tratado de hacer proyectos que innoven el cementerio, que se vea agradable hacia los usuarios y este fue uno de los proyectos. También se trabajan otros proyectos. En parte de la fuente, sembramos pasto en todo el cementerio, porque todo está ensacatado con césped, sembramos más arbustos para que se vea más fresco el cementerio. Entonces, en todo el perímetro se sembraron arbustos y cipreses para darle frescura al cementerio. También la capilla se remodeló, como en el 2008 más o menos. Se realizó un baño al público acá, a la parte de la capilla, para que esté más cerca y puedan venir los adultos mayores. Se hicieron rampas a los alrededores y los pasamanos. En todas esas obras se invirtieron ya unos 10 millones de colones. Cabe indicar que además se cuenta con seguridad nocturna. También tenemos seguridad nocturna, porque el cementerio, digamos, para más seguridad, para que los usuarios se sientan más tranquilos sobre los derechos que aquí ellos arriendan, nosotros implementamos la seguridad privada, para que en la noche no entre ningún vandalismo, digamos, a hacer alguna cosa en alguna tumba o salvaguardar el inmueble. En la administración del cementerio esperan seguir trabajando en proyectos para embellecer este espacio.